¡Trun! 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 ¡Ran! 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 ¡Uh! ¡Qué bueno! Todos los youtubers tienen openings como introducciones Nosotros no tenemos, pero algún día tendremos por lo pronto Bienvenidos a Camilo y Evaluna Bienvenidos a Camilo y Evaluna Bienvenidos a Camilo y Evaluna Familia, como saben, estamos haciendo un video de preguntas y respuestas Porque el título se llama preguntas y respuestas Les pusimos en Twitter que nos mandaran preguntas Gracias Vamos a estar respondiendo muchas de las preguntas que nos mandaron ¿Qué te parece, Pocho? Me parece muy bien, Diego ¿Empezamos o qué? Empecemos Si me escuchan un poco fañosa Si me escuchan así es porque tengo muchas alergias Empieza, mi amor Ok ArrobaDianaV152000 Hola, Diana Villegas Ella pregunta Si Evaluna fuera una canción, ¿cuál sería? Wow, qué buena pregunta Yo creo que Evaluna fuera una canción sería Sunrise La que subimos la semana pasada El cover que subimos la semana pasada Esa serías tú, mi amor ¿Qué te parece de esa canción? ¿Sí te parece? Gracias Next question, mi amor Angie Hola, Angie ¿Conservan algún juguete cuando eran niños? Bueno, yo conservo uno Cuando yo estaba chiquito Mi papá llegó de una finca Que estaba trabajando Y llegó y me trajo un carrito Que era como un jeep Pero en miniatura Todavía lo tengo en mi casa Está metido en un pañuelito Y lo tengo allá Lo guardo con todo el amor de mi vida Cuando yo tenía como tres años Todavía lo amo y es mi juguete preferido Yo tengo varios Creo, si entran a mi cuarto Ven que está lleno de peluches Y muñecas y cosas Pero tenía una muñeca bebé Que yo amaba Porque ustedes saben Que yo siempre he querido ser mamá Yo amaba porque era una muñeca Como con pelito O sea, que parecía de verdad Muy poquito como un bebé Pesaba como un bebé de verdad Olía como un bebé de verdad Entonces yo era feliz con esa muñeca Porque pensaba que era mi bebé Se llamaba Eugenia Eugenia Amor, se llamaba Eugenia Como tu papá Bueno, Eugenia Sigrid Nicole Esta va más que todo para Evaluna ¿Por qué dejaste de hacer canciones para Dios Y ahora usas tu canal para hacer videos con Cami? Estoy suscrita desde que hiciste la canción La Gloria de Dios Y al tiempo me llegaron notificaciones de videos con Cami No los odio Hola Bueno, primero que nada Yo no he dejado de hacer canciones para Dios Toda la música que yo saco Y que voy a sacar Es para Dios Aparte de todo Mi relación con Cami también es para Dios Y todo lo que yo hago Es para Dios Siento que este canal lo puedo usar para todas las cosas que tienen que ver con eso Y pues mi vida como tal es para Dios ¿Puedo meter la cucharada un poquito? Claro Cuando empezamos a hacer estos videos Verdaderamente partió de una iniciativa de Evaluna y de su mamá De empezar a compartir nuestra relación Como un testimonio de una relación basada en el amor que Dios tiene por nosotros También queríamos compartirlo porque amar es nuestra revolución La cantidad de mensajes que llegan de gente que no cree que merece un amor real y bonito y dulce Como el que estoy seguro que Dios quiere para nosotros Entonces creemos que esto es una especie de servicio Aunque sea divertido y chistoso Aunque se mueran de la risa Creemos que esto es un servicio Y que lo estamos haciendo desde el amor que Dios tiene por nosotros Y que Dios tiene dispuesto para nuestra relación Total Muy bien Pero gracias por la pregunta La verdad, muy chévere Sigrid, demasiado cool que nos hagas esas preguntas Y bueno, que bueno aclarar eso Y te mandamos un beso Andrea Gómez Andrea Gómez, yo la quiero mucho Ella es amiguita mía Y siempre estaba en todos mis conciertos en Bucaramanga, creo que era Yo iba a decir que Andrea hizo muchísimas preguntas buenísimas Hizo mil preguntas espectaculares Pero tuvimos que escoger una ¿Han terminado alguna vez? No No, la cantidad de gente que dice No, yo con mi novio termino una vez al mes Y yo digo, ¿cómo puede ser posible? No es una opción, la verdad, para nosotros No creemos en eso de Ay, vamos a tomar un descanso Vamos a tomar un break Y después vemos qué hacemos No, los problemas que hemos tenido en la relación Que ha habido algunas diferencias y cosas Siempre hemos decidido Desde el principio decidimos que cualquier O sea, como hemos pensado que esa relación es para siempre Sabemos que todos los problemas que tengamos en la relación Tenemos que poner el 100% para repararlos Y abandonar No es una opción, es una decisión ya nuestra Igual no estoy diciendo que no creo Que no creo en que hay muchas relaciones Que pues sí han durado toda la vida Y que han terminado antes y todo eso Yo tengo a gente muy cercana a mí Que sí les funcionó eso Pero pues para nosotros decidimos que eso no era una opción Pero si terminaste con tu novio, vuelve con tu novio A menos que no A menos que no debas volver con tu novio En ese caso, no vuelvas con tu novio Y Evaluna, para que lo sepan mujeres Se acabo de comprar una paleta como de este tamaño Con 38.000 sombras de colores y sabores Y se pintan los ojos con un nuevo color que tiene Naranja Que yo te quedo pocho Gracias amor Dice Lisette ¿Quién de los dos cocina mejor? ¡Uno, dos, tres! ¡Tú! ¡No, mentira! Yo pensé que ibas a decir tú Sin duda Evaluna Sin duda Yo quería decir yo para que tú dijeras Yo, hay peleáramos y fuéramos más virales Tú sabes Pero sin duda Evaluna Sin duda Los huevos fritos de Evaluna son lo mejor de la vida Las cebollitas rellenas de Evaluna son Los wraps de Evaluna Que son como teriyaki Ella hace unos bowls Como con aguacate Ay, qué hambre Tengo yo Con aguacate y con brócoli Ella es la mejor cocinaria del mundo Evaluna ¿Sí eres? Ya No, no, no Lo que pasa A ver Yo cocino más que él Pero él cocina mejor Porque él tiene una mamá y una hermana Que cocinan increíble Claro Como es igual que uno tiene un hermano motociclista Entonces uno también es motociclista No, pero él sí sabe cocinar mucho Y sabe picar perfectamente Y yo eso sí no soy ¿Quién es mejor asistente de cocina? Tú ¿Quién es mejor cocineria? No Mi mamá primero, Manuela Sorry Mi mamá Luego tú Y después Evaluna Mau y Ricky, República Dominicana Hola Mau y Ricky, República Dominicana ¿Qué hacen a diario usualmente? Esto Nos levantamos Meditamos Oramos Compartimos tiempito con Dios Hacemos desayuno Hacemos ejercicio Hacemos de pronto yoguita De pronto vamos al mar Nos ponemos a trabajar A escribir Evaluna a trabajar en sus cosas Tengo que hacer tarea Chao mi amor Evaluna se va porque tiene que hacer tarea Y me quedo yo solo Camilo sin Evaluna Eva María ¿Qué fue? Pregunta Buscándose en la playa Eva María ¿Qué pensó cada uno El día que conocieron a sus suegros? Yo me emocioné mucho Cuando conocí a Montaner Él lo conoció El segundo día Que nos habíamos visto nosotros En Navidad Es verdad Pero ya éramos como novios Eso es raro Pero sí No importa mi amor Nuestra relación es inusual Pero fantástico Y cuando conocí a Marlene La amé Con todo mi corazón Y ahora es una de mis mejores amigas también Y bueno Yo cuando conocí a mi suegro Primero lo conocí a él Conocí a mi suegro Porque él fue a recoger a Camilo Se me quedó mirando Se quitó los lentes Y se me quedó mirando así como Y yo Hola Y yo sentía que estaba súper fea Porque además llevaba ya todo el día Y después cuando conocí a mi suegra Me encantó Fui a la casa de ellos Ella nos cocinó una pasta deliciosa Uy qué rica se me acuerda Que por cierto Yo estaba tan nerviosa Que no tenía hambre Obviamente Y me sirvió un plato De este tamaño Así sirve mi mamá Siempre viene chaval Y yo Y me acuerdo perfecto Que empecé a comer Y me dijo ¡Tú eres zurda! Yo tuve un sueño Que tú eras zurda Oscar te pasa el avión Qué rico No ha pasado el avión Siga Ahí va Mau y Ricky Van para Cartagena Chao Mau y Ricky Chao Mau y Ricky Jorge Villalba pregunta ¿Se dedican solo a la música O estudian alguna carrera profesional? Amigo Esta es una carrera profesional Yo creo que la música Es una carrera profesional Ya que preguntas Yo si estudio Consejería bíblica En la universidad Pero yo creo que Él pregunta también Como que si hacemos música Y ya O estudiamos profesionalmente música Puede ser eso Evaluna no estudió música Profesionalmente todavía Ella va a estudiar Ella Mentira Ella no quiere tanto Pero de pronto Y yo si estudié Música profesionalmente Dani pregunta ¿Quién se toma más selfies? Una, dos y tres ¿Qué? Tú ¿Qué? Mentira Yo me tomo más Pero él sube más Ella se toma más Porque le manda a todo el mundo selfies ¿Con cuál cara? ¿Con cuál cara? Susana pregunta Si pudieran estar en el cuerpo del otro Por un día ¿Qué serían los primeros que harían? Guau Saludos desde Barranquilla Yo Un beso hermosa Yo haría una parada de manos Guau amor Yo me metería en algo muy chiquitito Como eres tan chiquitita Me metería en un maletín A ver si qué Tú caes en una maletica Y me metería a ver si qué Además soy flexible Guau Yo haría un montón de cosas de yoga Que nunca he podido hacer Milagros pregunta Un olor que les lleve a su infancia Guau El olor a sopa de Vitoria Que hacían en mi casa Ay Y en la casa de mis tías Creo que el olor a Violeta Como en la colonia de Violeta Y diría también que la leche en polvo Lisette Hermosa ¿En qué país vivirían con sus hijos? Grecia París Florida O República Dominicana Florida No es un país Es un estado Pero podríamos vivir ahí también Yo siempre he querido ir a Grecia Como por un tiempo Tipo vivir ahí Pero no con mis hijos Creo que escogería entre Florida Y República Dominicana Yo igual La misma Darian pregunta La pregunta más complicada De todos los que nos hicieron Si te dieran a elegir entre el aguacate O la música ¿Qué elegirías? Guau Uno, dos, tres Aguacate Amigos La vida sin música Es un error Sí Pero la vida sin aguacate No es vida No es vida Última pregunta Milagros nos hizo otra pregunta Que nos gustó mucho Si harían una película de sus vidas ¿Qué actriz Slash actor Les gustaría que los represente? Yo creo que Emma Stone ¿Cuál es ese amor? La de La 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 Sí Porque Emma Watson Sería muy cool para mí Es para ti Pero yo la quiero para que lo haga Para que me represente a mí Imagínate Emma Watson Haciendo las palmitas del factor ¿Te gustó? Ron Weasley Ron Weasley que te haga a ti Cantando la gloria de Dios Con tu papá ¿Te digo en serio? Ron Weasley tuya No Familia los amamos mucho No olviden suscribirse a mi canal Y al de Valuna Para que reciban notificaciones Y les vibre el teléfono Cuando subamos un nuevo video Y si ya están suscritos Vayan a nuestros canales Y hagan click en la campanita Que está al lado De donde dice suscribirse Para que Para que les vibre el celular Y les llegue notificación Con cada video que subimos ¿Los amamos? También Esperen Esperen Paréntesis Vimos que muchas de las preguntas Que nos hicieron Se tratan de nuestra relación Y cómo hacemos para mantenerla Y amarnos todavía Después de dos años Todas esas preguntas Las estamos guardando Para hacer un video separado Y tocar todos esos temas Con ustedes Los amamos mucho Un beso gigante Los queremos Chao Chao Gracias.